Mes del Sagrado Corazón de Jesús Día decimoquinto Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús mío, por medio del corazón inmaculado de María Santísima y en su corazón inmaculado, me ofrezco todo a vos, creo en vos, os adoro y os amo, para así, siendo todo vuestro, estar siempre pronto y disponible en manos de tu voluntad. Oh Jesús, a tu corazón me confío, mírame, después haz lo que tu corazón te diga, deja obrar a tu corazón. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo me fío de ti, yo me entrego a ti, yo estoy seguro de ti. Eterno Señor de todas las cosas Yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante de vuestra infinita bondad, y delante de vuestra Madre gloriosa, y de todos los santos y santas de la Corte Celestial. Que yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, solo que sea a vuestro mayor servicio y alabanza, imitaros en pasar todas las injurias, y todos los vituperios, y toda la pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra Santísima Majestad elegir y recibir en tal vida y estado. Corazón de Jesús, ayúdame para permanecer firme en esta determinación. Amén. Corazón de Jesús, que fuiste degollado por nosotros y nos rescataste para Dios en tu sangre, para hacer de nosotros reyes y sacerdotes de tu reino, dame fe en ti y amor a ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Corazón de Jesús, que dijiste, ánimo, venid a mí vosotros los golpeados y sobrecargados, yo os aliviaré. Te creemos, y por eso venimos a ti. Ten misericordia de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.